Bueno, como les comenté anteriormente, estamos acá con Ana Montes de Oca, que es directora del Florencio Sánchez en el mismo Centro Cultural, porque hoy es el Festival Callejero Grecia Tomada. Bueno, contaros cómo surge, Ana, este festival. El año pasado, fue en la primera edición, estábamos festejando los 25 años de la reapertura del Florencio, y además estábamos en ese plan que no sabíamos que iba a pasar, estuvimos armando todo esto, y en un momento, bueno, nos preparamos para volver a la calle, para reabrir la sala, para reencontrarnos con la gente, y dijimos, Grecia Tomada, se vino como ese título, bueno, tenemos que tomar la calle para reencontrarnos y para celebrar. Y ahí fue que el año pasado, en diciembre, en torno al 16, que es el día en que se reabre oficialmente el Florencio hace 26 años, hoy, e iniciamos esta primera edición de este festival. Y bueno, la idea prendió en la gente, en la comunidad, y bueno, todo el mundo quería más, así que, bueno, si de alguna manera se instala o se intentará instalar esta festividad como una forma de cierre de la temporada, apertura de la temporada estival también, porque, bueno, ahora pasamos a otro tipo de actividades, y bueno, este año muy contentos porque recibimos, bueno, el apoyo del municipio, la unidad de animación, el municipio G, bueno, para poder mantener esta fiesta. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, además, es a partir de las 18.30 horas. A partir de las 18.00 está ya instalada la Feria de Emprendedores, Artesanos, Artesanas, Organizaciones de la Zona, van a estar instalándose aquí, entre Norteamérica y República Argentina, sobre calle Grecia, para presentar sus propuestas. Y en el escenario vamos a arrancar hacia las 19 horas, vamos a tener una previa con circo, magia, un grupo de jóvenes de la zona, y después vamos a tener una muestra de lo que son las danzas de las colectividades migrantes. En el cerro, bueno, hay una festividad que viene hace muchísimos años, la fiesta del inmigrante, siempre se hacía en diciembre, no se ha podido hacer en los últimos años, y nosotros de alguna manera queríamos hacer lugar, integrar a esta festividad, ya que estamos en el mes de las personas migrantes, que bueno, la OIM y el MUMI y otras organizaciones están celebrando, bueno, nosotros nos sumamos de esta manera, integrando al Club de Leones, que era quien gestionaba habitualmente la fiesta, y que se están encargando de la programación de este espacio de danzas, con una colectividad Islas Canarias, un grupo de flamenco, bueno, y algunas otras. Y a las 21 horas empezamos con la parte musical, ahí para bailar, para divertirnos, vamos a empezar con Cumbiaracha, estas 13 músicas fantásticas que se animaron a entrarle a la cumbia, un sector tan duro para las mujeres, después va a estar Frank, que es un rapero, que creo que varios lo conocen, bueno, ha estado en distintos programas, en televisión y demás, y cerramos también arriba con Samba Mix, una propuesta de samba electrónico para bailar y divertirnos un rato. Bueno, y entonar el fin de semana, consulta, ¿tiene algún precio la entrada? ¿Puede entrar quien quiera? No, es entrada libre y gratuita, la idea es, como te decía, celebrar el aniversario del Florencio, el cierre de este año tan particular, con tantas cosas lindas que nos pasaron, y bueno, disfrutarlas con la gente, el hecho de haber podido estrenar una producción grande para nosotros, que fue Infernum, 150 artistas en escena, 50 de ellos gente de la comunidad, que logró cuatro nominaciones al Florencio, el Florencio a Mejor Espectáculo de Escena Alternativa, y bueno, y otra cantidad de cosas que fuimos haciendo este año, y de las que estamos muy contentos, y queremos de alguna manera rendir cuentas a la comunidad, o celebrar con la comunidad estos logros. Bueno, Ana, muchísimas gracias por toda la información. Hoy, la calle Grecia está totalmente tomada por distintos artesanos, músicos, artistas, y bueno, están todos invitados a venir. Sin duda, los esperamos, entonces, a partir de las 18, y en el escenario, desde las 19 hasta las 23 horas, vamos a tener propuestas. Bueno, muchas gracias, chicos. Divina, divina, vos también, Isi, te agradecemos muchísimo por este tiempo que estuviste con nosotros, es una divina persona, así que bueno, es un hasta pronto. Hasta luego, hasta dentro de un ratito. Eso no está pronto. Sin duda que sí. Realmente, para mí también ha sido un gusto, solo máximo. Divina, gracias. Bueno, un beso grande, y todos estamos esperando que nos cuentes un chiste. Te escuchamos. Pobrecita. No tengo ninguno pensado. Para la próxima, cuando vuelo, te traigo uno. Ahí está. Un beso grande, gracias. Un beso grande. Este aplauso para vos. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.